¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Tenemos novedades, 5 nuevos juegos se van a incorporar esta semana, esta semana que está a puntito de entrar al Xbox Game Pass. Videojuegos muy interesantes, sobre todo dos de ellos, los analizaremos, profundizaremos, pero antes de comenzar con el tema estrella, vamos con las que nuevos imprescindibles de las últimas horas también en formato rápido. Resident Evil 4 Remake aparece listado en Amazon para Xbox One. Esto será una noticia estupenda, como bien sabéis en la Tokyo Game Show el videojuego se anunció íntegramente en lo que sería la anterior generación para PS4. Evidentemente saldrá en la nueva generación tanto en PS5 como en Series X, Series S, como en el mundo de PC, pero tenía la sorpresa de que había dejado, digamos, había dejado fuera a Xbox One. En este caso aparece listado en Amazon, pero cuidado que no es la primera vez que cositas que se lista en Amazon acaban siendo incorrectas. Seguimos. Serpa 2077 supera a The Witcher 3 en jugadores simultáneos dos años después. Todo esto, por supuesto, después del auge del anime Age Runners. Ambos títulos han superado la barrera de los 100.000 jugadores, pero la serie ha impulsado mucho este último videojuego de CD Projekt Red. Como bien sabéis, hay una nueva serie en Netflix que está hecha bastante bien y encima con bastante mimo. Y demostrando que dichos, vamos a decir, creadores han jugado al videojuego y esto realmente está dando un gusanito a la gente de ir a jugar a Cyberpunk, que ahora mismo está en un momento de salud muy bueno y también después de haber corregido infinidad de errores. Vamos ahora con el tema estrella del video de hoy. Esta semana, que está a punto de empezar, se incorporan 5 nuevos videojuegos al servicio de los de Redmond. Si nos centramos en las fechas y seguimos un orden cronológico, los dos videojuegos que yo considero más interesantes llegarían el día 27, es decir, el martes. En este caso, videojuegos que van a salir tanto en consola PC como Cloud, tenemos Monsguard este. Vamos a decir, mezcla de Souls-like con Action RPG y con toques de Metro y Mania, que tiene esta estética que podéis ver en pantalla, pixelar guapísima. Es una de las sorpresitas o uno de los videojuegos que más está recomendando la gente. Llegará dicho día 27, acompañado de Grounded, la versión completa y definitiva de un videojuego que en su versión Early Access también ha hecho las delicias y también ha recibido un feedback absolutamente brutal. Luego tenemos 3 videojuegos más que os coloco aquí en pantalla. Este es Let's Build Azul, Valheim y Pay Patrol Grand Prix. Ambos videojuegos, los dos primeros llegarán el 29 de septiembre y el último lo hará el 30. Es decir, tenemos la semana completita con muchísimos videojuegos interesantes en el Game Pass. Repito, mención y recomendación a Grounded y a Monsguard. Pero, francamente, este servicio no deja de mejorar, este servicio no deja de traernos juegazos absolutamente brutales. Todavía no nos ha dado tiempo ni a pasarnos de Outlook, que si ya salió el Origins, que si ha salido el Minokuni, que cuidado que también tiene una pinta brutal. Pues esto sigue echando más leña al fuego, esto es un no parar, esto es infinito. Y es un privilegio que así sea. Muchísimas gracias por pasaros, me encantaría seguir debatiendo aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video.